Y aquí seguimos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, como siempre la información, la actualidad, eso lo puedes seguir muy bien en www.rtvsol.es Porque además por ahí podemos emitir para que nos escuchen en todo el mundo y también mediante las ondas, esas mágicas que llegan hasta ti, 107.5 de la FM Bueno, nosotros seguimos aquí el viernes, le he puesto de nombre Viernes Político, porque tenemos todo seguidito Pero es bueno ver los diferentes puntos de vista y las opiniones que tienen todos los grupos políticos Normalmente a partir de la una está aquí Salvador Puerto, que es diputado y portavoz y concejal del Ayuntamiento de los Barrios Pero hoy tenemos aquí a Dani Perea y yo creo que también en representación de todos esos jóvenes de socialistas Tú ya no es la primera vez que estás por aquí, porque hoy nos ha llegado una noticia que dice que la juventud es socialista Reclama más información para los jóvenes sobre los cursos y talleres que ofrece la Junta Porque parece ser que sí, que hay un alto presupuesto para talleres y cursos para los jóvenes Que aquí, según vosotros los barrios, no se sabe aprovechar esto que nos está ofreciendo Bueno, de todo, bienvenido Nada, bien hallado, buenas tardes Sí, la nota de prensa, bueno, primero si me permite quisiera tener unas palabras, unos recuerdos Sobre el compañero trabajador municipal Manuel Andrade, que falleció hace unas horas Y la verdad, aunque ya tuve la oportunidad de hacerlo personalmente a la familia y darle mi pésame Pues hacerlo públicamente de parte del grupo municipal del Partido Socialista Porque una persona que he tenido la suerte de conocer en este año de concejal Era notificador del ayuntamiento Y era pues una persona que siempre tenía una sonrisa, una buena palabra Y muy joven La verdad que ha sido, creo que un palo bastante fuerte, incluso para el pueblo Porque ayer en la misa estaba la iglesia abarrotada de gente, la plaza de iglesia Y bueno, pues sumarnos públicamente, como digo, a este pésame y darle todo el apoyo a la familia Ayer lo estábamos comentando aquí con Rubén Castillo, que también tuvo palabras Y lo dijimos, es que en estas cosas, pues sin palabras te quedas Porque es verdad, una familia querida, conocida, un hombre joven Y esa familia destrozada, pero también el pueblo de los barrios Ha sido un palo para el pueblo de los barrios, para el municipio Porque cuando una persona que tú dices joven De la manera que ha sido, ¿no? Tan injusta Pero es que encima, cuando es una persona Eso, que siempre va con su sonrisa Que es querida Y que siempre tiene el trato con los demás Pues entonces es mucho más fuerte Y de verdad que ha producido una gran conmoción En todos los vecinos de los barrios Incluso gente que no lo conocía Decía, es que es tan triste una persona joven De esta manera Porque lo conocían, pero si no conocían a sus padres Aquí también nos conocemos todos Y entonces duele, duele esa parte Así que un abrazo a la familia En estos momentos que se le puede decir Si es que no tiene consuelo Yo creo que fue reconfortable también para ellos Hervé el apoyo del pueblo Hombre, hombre Yo nunca había visto a la iglesia en una misa de esa forma El dolor compartido es menos Lo malo es lo que llega después Cuando están en soledad Y está ese dolor ahí Pero que sepan que el pueblo no está con ellos Solo la iglesia en ese día Que va a estar para todo lo que necesiten Ha ocurrido siempre que ha ocurrido Una tragedia aquí en los barrios Que ha habido algunas, ¿eh? En el tiempo Más en los medios de comunicación Que normalmente siempre nos llegan A lo mejor, primero Siempre se ha volcado Los vecinos de los barrios Siempre son solidarios Siempre están ahí para todos ¿No? Para ofrecer ese abrazo Para ofrecer consuelo También en estos momentos Y que cuando pasen unos días Y ya estén más tranquilos Yo creo que serán también los que vayan A decir que seguimos aquí, ¿eh? Porque este dolor va a tardar Bueno, a ellos no se les quitará nunca ¿Quieres que te diga? Yo a mí me impactó Pero digo de verdad Cuando me enteré de las noticias Y vosotros habéis tenido más trato con él que yo Pero duele Y entonces desde aquí también Desde Radio Son los Barrios Desde todos los compañeros Que de verdad lo comentamos con dolor Cuando nos enteramos de la noticia Y por supuesto a los padres Que sí, que los conozco más Abrazos fuertes Y que no se le puede decir nada ¿Qué quieres que te diga? Que duele Que nos ha dolido a todos Que como decía por ahí De hecho, más gogón Todo debe continuar La vida es así, ¿no? Y sé que compañeros incluso dijeron Dejamos todo para estar ahí con ellos Y ya te digo La gente de los barrios para esto es única, ¿eh? Bueno, por lo que decíamos Y siguiendo La nota de prensa Sí, pues que nos ha llegado esta mañana Esa nota de prensa En la que yo he estado leyendo Y bueno, pues me he quedado Porque se han programado Un total de 759 cursos y talleres En múltiples municipios andaluces Con unas líneas temáticas Que vamos a hablar Porque me parece muy interesante Esas líneas Porque aquí a los jóvenes Hay que hacerles ya la idea De cosas que están castigando Nuestra sociedad Y que desde luego A estas alturas Es que es increíble En esta sociedad Que tengamos que seguir Todavía en estos cursos Para Sí, de tolerancia Respeto y todo esto Lo que hemos dicho, Dani La educación empieza en casa Y esto tenemos que Los padres también Para estos jóvenes Van a ser padres El día de mañana Tenemos que ir educando, ¿no? Para que ellos eduquen a su hijo En la tolerancia Y en el respeto Que debe tener esta sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo Bueno, pues aquí La queja que tenéis vosotros Desde Juventud de Socialista Es que, bueno Pues por ejemplo Claro, en este caso La delegación de Juventud Mira, en la que hace la juventud estamos Pues que no se aprovechan Estas oportunidades Que da La administración autonómica Para los jóvenes De este municipio, ¿no? Como bien ha dicho Es verdad Que la educación Pues empieza en casa Con los padres Pero luego Desde la Desde la administración pública Creo que se debería De fomentar Pues Pues más la educación Y la tolerancia De los valores Y teniendo la oportunidad Que tiene Como bien ha dicho Son 730 cursos Que la Junta Pues imparte Y le da A los pueblos Y los municipios Para que se acojan Y se puedan realizar En sus municipios Nosotros creemos Que bueno Que está muy bien Que se hayan acogido A 3 o 4 cursos Que creo que son Los que se han impartido Pero Bueno Ya no solamente Que se acojan Pero que le den Más difusión Yo personalmente Vine aquí A la delegación De juventud Preguntando Días antes O el día antes Incluso De que se impartiera Un curso Información Porque había llegado Gente Amigos y vecinos Preguntando por esos cursos Que se habían enterado Por internet Pero que no sabían nada Se habían enterado A través de la página web Del Instituto Andaluz De la Juventud Pues Lo que pedimos es Eso, ¿no? Mayor difusión De esos cursos Para que llegue A más gente Y que Y que bueno Todo el que quiera Tenga esa información Y acepte o no Pues ir Y Nada, vamos Lo que creemos También Desde Desde Juventudes Socialistas Es que Es un esfuerzo Que no cuesta nada Solamente tienes que Ponerte en contacto Con los delegados De En ese caso Del Instituto Andaluz De la Juventud Que yo lo hago A menudo Porque Tenemos compañeros allí Y Solamente con Llamar Te dicen Pues mira Hay estos cursos La Junta Lo que inviertes tanto Que no cuesta nada No, pero Es que además Después tiene los medios Para la difusión Y la información Sobre Sobre estos cursos Y talleres Esto entra dentro Del plan de sensibilización Código joven 2016 Para jóvenes Entre 14 y 90 años Que entra dentro Pues del perfil Que se necesita Para estos cursos Y talleres Una apuesta Yo creo que está bien Esto Para estos jóvenes Porque hablábamos De Unas líneas temáticas Yo cuando llega el viernes Ya no tengo ni voz Pero digo Pero voy contenta Voy contenta Porque es viernes Tolerancia Y respeto A la diversidad Igualdad Entre hombres Y mujeres Y prevención De violencia De género Este tema Nos duele Hace dos días Nos mataron A otra Mujer Además una compañera Periodista En Burgo Fomento Del pensamiento Crítico Y creatividad Educar Las emociones Y solidaridad Cooperación Y voluntariado Para que vean Temas tan importantes Para los jóvenes Y que aquí Yo no sé Los que habrán llegado Los que no habrán llegado Porque sinceramente Muchas veces Nos enteramos Cuando ya termina el curso Termina el curso Pero nosotros también Se ha dado más difusión Al que se ha acabado el curso La foto con Las diez personas Que fueron Antes que De decir Bueno pues se va a impartir Este curso Yo creo que es lo más necesario No ya cuando ya se ha hecho Hombre es claro Además aquí Nosotros por ejemplo Que siempre estamos abiertos A la difusión De eso Por eso nada más Te digo Cuando tengas que hablar Te viene Hablamos De los cursos Igual que por ejemplo Isabel Nos ha dicho Que va a venir ahora Hablar de unos planes de empleo De buenas noticias En planes de empleo Pero pues estupendo Pues se viene Se dice Se pone en redes sociales Se pone en todos sitios Y la gente Y la gente se entera Y como decimos Son 759 cursos Que son Además Para mostrar la buena fe Que no ha sido tampoco Una nota de prensa Crítica Sino constructiva Pues desde Juventud de Socialista O desde La concejalía Yo por ejemplo Estamos dispuestos De hablar Con la concejala Con Sara Lobato Y si queremos Pues que nos pregunten O ir juntos A la Institut Andaluz De la Juventud Para consultar Los cursos Que haya puesto Estamos dispuestos Totalmente Pues no creo Que haya problemas Primero porque Esa era muy joven Que tiene 25 años Y aparte Pues ella habla Con todo el mundo En otras delegaciones Me consta O así me han dicho Que han abierto Abierto puertas Que tranquilamente Ha hablado Así que Como yo soy De las de Hablando se entiende La gente Y siempre tengo La confianza De que eso algún día Se hará posible En los barrios No sé cuándo Pero tengo Tengo esa esperanza Pues yo creo Que la colaboración Y la cooperación De todos Hace que se consigan Más cosas Que la unión Hace la fuerza Y en este caso Para los jóvenes Que aquí en los barrios Ya sabemos Que siempre Ellos mismos nos dicen Que son como los olvidados ¿No? Sí, ahora comentaremos Sí, ahora entraremos En el tema Pero tenemos que decir Que estos cursos de talleres Pues En la situación Que tenemos ahora mismo En la que hay Ataques Pues Sobre personas Y no somos nadie Para decidir La orientación Sexual De cada persona Porque son libres De hacerlo Y son personas Ante todo Me da igual Me da igual Me da igual Que sea homosexual Heterosexual Que sea de la manera Que sea A mí lo que me importa Es la persona Y yo creo Que estos talleres Van a La solidaridad Cooperación Y voluntariado Que eso también Es muy necesario En estos tiempos En que vivimos Fuera egoísmo Aquí tenemos que Ayudarnos todos Como yo digo Porque más o menos Todos estamos pasándolo Aquí Y esa lacra Enorme La violencia De género Cuidado También para los hombres Lo que pasa Es que normalmente Ellos no lo suelen decir Pero la violencia De género De las mujeres Quizás porque El sexo débil En fuerza física No en otro Vamos que me digan A mí lo contrario Chiquitilla Bromatona Es que De verdad Aquí lo hemos dicho Siempre por favor Esto es un problema De todos Si alguien ve algo Que lo denuncie Que no lo haga Cuando ya No tenga remedio Como estamos viendo Tantas mujeres Que han muerto En este año Pues las nuevas generaciones Son las que hay que Las que hay que apostar Porque Claro Eso entra dentro De la conciencia social Y si vamos educando A las personas Pues eso Como digo A los jóvenes Pues en el día de mañana Pues estaremos hablando Ya de pasado En la violencia de género Que es un tema Pues que todavía Sigue estando Al pie de la noticia Hace dos días Pues teníamos La lamentable noticia De la reportera ¿No? De un periodista del mundo Redactora Que fue asesinada Por su marido Es que Creemos Que eso se enseña En la casa Y desafortunadamente No siempre es así Hay personas O niños Que no tienen la oportunidad De tener un entorno Familiar adecuado Y La única Modo que tienen De aprender Esos valores En la escuela O a través De estos cursos Y yo creo que Para eso Están orientados Esos cursos Los que tienen la suerte De vivir en un entorno Familiar Que les enseñe Esos valores Pues obviamente Llegan ya con una edad Y ven con repugnación La violencia de género Pero Como digo Hay personas Que no tienen esa suerte Que para eso Están orientados Por eso te digo Que hay que educar A los jóvenes de hoy Que van a ser padres El día de mañana Para que enseñen A su hijo Porque yo he visto En informativo Que se han hecho reportajes Y todo esto Es preocupante Que jóvenes Jóvenes Estoy hablando De 16 18 años Sean machistas Con sus novias Que a lo mejor Tienen 14 15 16 años Ellos siguen Con la mentalidad De la madre Porque era mía O sea Se les ve los mensajes De Guasa Por ejemplo Que no vayas Con esa falda Que no salgas Allí con ella Que no vayas Te estamos hablando De gente muy joven Eso es violencia de género Claro que es violencia No solamente El acto físico De agredir Es violencia Sino también Existe la violencia verbal Y son cosas Que hay que explicarle También a ellos Que el negarle algo A tu novia Simplemente por el hecho De que no te gusta Como va vestida O que no te gusta Que salga Ya eso Está denotando Un machismo Que puede acabar luego En una violencia Ya física Y real Y le preguntas A las chicas No es que yo no voy Porque mi novio no quiere Es que yo no me puedo Porque mi novio no quiere Entonces Esto no lo podemos consentir Porque Aparte de Ya lo que es más grave Que llega la muerte O la violencia física Está la violencia Psicológica Y emocional Que muchas veces Es la Porque yo siempre lo digo A lo mejor te da un golpe Y esa marca se quita La que se queda en el alma Y en el espíritu Esa es muy difícil De quitar Y hay personas Y digo personas Hablo en general Hombres y mujeres Que están sufriendo Una violencia psicológica Que le está humillando Que le está machacando Que lo deja por los suelos Y después tenemos Y después tenemos Las víctimas Colaterales Los efectos colaterales Que son los hijos Que son los que más sufren La violencia De los dos Así que esto Que pone el fin Y como decías Un problema de todos Pero tú que eres joven Y sé que tú Vas a tener ese empeño Desde tú Porque cada uno Desde donde estamos Hacemos lo que podamos hacer Claro Yo sé que vas a poner Todo el empeño Tú Tus compañeros Podéis ir terminando Con esto Ya sabemos Que va a requerir tiempo Pero que vamos a poner El empeño En que esto termine Y enseñar también La satisfacción De eso De la solidaridad De cooperar De ese voluntariado Otro que me parece Interesantísimo Educar las emociones Las emociones Que controlarlas también Tanto las buenas Como las malas Y no sabemos Enseguida somos Tan pasionales Que actuamos De una u otra manera O sea que me parecen Unos talleres Y unos cursos Interesantísimos Esto aparte De las críticas Que yo le pueda tener A la Junta de Andalucía En otros sectores Por ejemplo En Sanidad Realmente es una de las banderas Del Partido Socialista El tema de Asuntos Sociales O el tema de violencia De género Siempre ha estado presente Desde los comienzos Del partido Pues la Junta Fomentar en eso Pues da valor A esos principios Hombre Y que no los pierda Porque es la identidad Del partido Porque ya sabemos Que siempre Ahora Yo que ahora Esto entraremos Debate de política Y ya No veo tanta diferencia Pero yo que soy más mayor Y lo he vivido Pues siempre Identificamos La izquierda En este caso El PSOE Pues con eso Con el defensor De los derechos Y las libertades ¿No? Entonces El PSOE Está pasando Por una etapa Muy complicada Como le decía Salvador Muchas veces Estas cosas Hay que mirar La parte positiva Porque a lo mejor Viene bien Como para hacer Una renovación Una limpieza ¿No? De todo lo malo Hay que buscar lo bueno ¿No? Y sabemos que al PSOE Le va a costar recuperarse ¿Eh? Sí Le va a costar Porque eso es algo Son crisis Que tienen los partidos Y que muchas veces Pues hay que buscar La parte positiva Va a costar Porque vamos La esperanza que yo tengo En este partido Es que tiene Una larga trayectoria Una larga historia Que ha estado en momentos Mucho peores Este no creo que sea El peor momento Del PSOE Sino que se lo digan A los compañeros Que tuvieron que salir Del país Porque eran Perseguidos Por su ideología O compañeros Con los comienzos Del PSOE Que tenían que estar Entre casas Huyendo Pero eso es muy diferente Pero que ha sido Un momento también De la historia Del PSOE Sí, pero es que ahora Le entran una crisis Dentro de una democracia Muy diferente A una etapa Que estaban perseguidos Porque Porque ahí desde luego Se vieron los que de verdad De verdad luchaban Por sus ideas ¿Eh? Los que tuvieron hasta Que dejar el país O sufrir persecución Y siguieron Defendiendo sus ideas Esos eran los auténticos Para mí los auténticos Tanto en el PSOE Como los comunistas Como los que de verdad Defendieron su idea Lo malo es tener una crisis Dentro de un sistema Bueno, democrático Entre comillas Que también tendríamos Que debatir el tema Pero que es normal Porque en los partidos Hay personas ¿Eh? Y entonces vienen las cosas Como las mejores familias Pero siempre lo digo Que muchas veces Hay que mirar La parte positiva Y hacer un balance Mirarse un poquito Por dentro Y decir En qué hemos fallado Esto lo tenemos Que solucionar Para que sea todavía Mucho mejor De lo que teníamos ¿No? Siempre hay que mirar La parte positiva De las cosas Pero también hay que decir Que es muy diferente La política nacional Que la local Es totalmente diferente Para mí por lo menos Y para la gente Cuando vota aquí Vota al grupo de aquí Y no vota El que está en Madrid ¿Sabes? Entonces pues Vosotros Como los jóvenes Que sois Del Partido Socialista Pues tenéis Unas ideas muy claras De lo que tenéis que hacer Y que las vayas a poner en práctica Pero no piensen Que solo ellos Miran lo de los jóvenes Y los talleres Que aquí viene con una De los presupuestos Sí, sí Que menuda lista tenemos ¿No? Por eso Aprovechar ya Que estoy aquí Y si queremos Hablar de los jóvenes Porque Lo que nos pasa A los jóvenes Que no solamente Nos preocupa un sector ¿No? Cuando dicen ¿Qué le preocupa A los jóvenes Del municipio? Pues nos preocupa Lo mismo que Cualquier vecino La seguridad El empleo Las instalaciones deportivas Y viendo Bueno El borrador De los presupuestos Para 2017 La verdad Es que los jóvenes Salimos muy Muy mal parados Ya le comentaba Antes Que bueno Si se acuerda El porcentaje Que se da De los presupuestos De las grandes potencias De los grandes países Para el desarrollo En África Del 0,7 Pues los jóvenes De este pueblo Nos tenemos que sentir Identificados Porque lo que se invierte En juventud En este pueblo Es el 0,7 Del presupuesto total Unos 19.000 euros Solamente Va destinado Para los jóvenes Luego En empleo Que yo creo Que donde los jóvenes Estamos siendo Muy atacados Porque Cuántos Conocemos Que han tenido Que no solamente Salir del pueblo Sino salir Del país A buscar su vida Bueno pues Este ayuntamiento Aunque Si es verdad Que Que la competencia En empleo No recae Sobre los ayuntamientos Sino La junta En el gobierno Pero el fomento Del empleo Si El pertenece Al pueblo Y yo creo Que En los tiempos En los que vivimos Como está la situación Destinar Un 1% Del presupuesto En empleo En fomento Del empleo O es que No se es Consecuente Con la situación O es que Estás en otras cosas Bueno yo Desde luego En ese borrador De los presupuestos Que hemos hablado aquí Con los diferentes Grupos políticos En algunas cosas Nos echamos las manos A la cabeza Y así lo hemos comentado Pues por ejemplo Ese gasto Hay gastos Innecesarios Por ejemplo La publicidad Que se dan ahí Eso se podrá recortar Muchísimo Publicidad Y lo que Me preocupa a mí Porque es el dato Más llamativo Que hay Es el millón 500 En asesoría jurídica Externa Es que ha subido 600.000 euros Es que este ayuntamiento Destina casi Dos millones Del presupuesto En contratar abogados Mientras que Un 1% Solamente Es para fomentar El empleo Es que aquí De los grupos De los que hemos hablado Con presupuestos Bueno Casi siempre ha sido En eso La asesoría jurídica Bueno Lo que está destinado Estos gastos jurídicos Que sube 600.000 euros Que este es el presupuesto En contrato Que no se cuentan Luego los gastos Que hay Porque ya podemos anunciar Que lo que se ha gastado Este ayuntamiento En esta aventura Que quiere llevar a cabo De ir a Europa Ha sido ya 60.000 euros Lo que se ha gastado Por ahora En esa aventura Porque según nos comentaba Aquí Rubén Dice que cada Cada persona Cada trabajador Que se lleve a Estrasburgo Son 70.000 euros O sea que Nos puede costar más El collar que el perro Claro que sí O sea que Habría que analizar Muy bien esto Aparte de que Lo de ir a Estrasburgo Llevar esto a Europa Eso también lo tienen que admitir O sea A trámite Sí, sí Luego tienen que admitirlo A trámite Pero que ya se ha gastado 60.000 euros Claro, por eso Que lo mismo Sin admitirlo Ya hay un gasto Antes de que sepamos Si esto lo van a admitir A trámite O no En Europa Que es otro apartado Que yo sé Perdona Que luego Dirán que Se hace demagogia Con los presupuestos Pero es que Lo bueno que tienen Los presupuestos Es que son datos Objetivos Es que a mí no me puede decir Que yo hago demagogia Por decir Que se destina Un 1% del presupuesto En fomento del empleo Mientras que se destina Casi 2 millones En contratar abogados Eso no es demagogia Esos son datos reales De lo que El ayuntamiento O el equipo de gobierno Cree que es más importante En este pueblo Es que hasta Porque yo creo Y con todos Los vecinos Que hablamos La limpieza Que hay en este pueblo Deja mucho que desear Bueno pues que Aún así Se sigue gastando Más en asesoría jurídica Que en limpieza Creo que son 300.000 euros más Que se gastan En asesoría Que en limpieza Nada Ahí se gasta Todo más que Todo Pero vamos Aquí la mayoría De los grupos Y ciudadanos Opinan Porque así No lo han comentado Que habría que recortar Pues En el gasto político El personal de confianza Todo el mundo Se queja De la subida De sueldo Es que lo curioso Del personal de confianza Que de tres Personas de confianza Que tiene el señor alcalde Dos son abogados Es gasto necesario Bueno solamente Con los dos personas De confianza Que son abogados Luego tiene Su personal Jurídico Dentro del ayuntamiento Y aún así Pues se gasta Ese dinero En contratarlo Fuera Bueno Aquí estamos hablando También Os lo digo A nivel general Que después hay otro gasto Bueno también En publicidad Y propaganda Porque es exagerado Porque se destina Mucho más Que para temas Sociales O cultura O esto En publicidad Propaganda Pues mire Se puede tener Publicidad Propaganda Para temas puntuales Que para mí Lo que sí es hacer Demagogia Es vender estos presupuestos Como presupuestos sociales Así fue como fueron anunciados Son los presupuestos sociales Para el año 2017 Sobre todo eso Nosotros vamos a ir Por partes Porque sobre todo Lo que más Ya digo En general Ciudadanos Y otros grupos políticos Piensan Que hay que recortar Porque claro El ciudadano que identifica Nos han subido Los impuestos Porque ellos Han subido El sueldo Eso es lo que dicen Los ciudadanos Entonces ¿Qué es lo que piden? Un recorte Del gasto político De los puestos de confianza En esa asesoría jurídica Que ya es una brutalidad La publicidad Y propaganda Que es otra Que eso ya tiene Porque ya digo Esto es para ir detallando Que yo he visto Algunas facturas En cosas que se ha gastado Totalmente innecesarias Y que bueno Nada más que con una De esas propuestas Ya una familia Comía dos o tres meses Y después de Esos gastos superfluos Pero vamos a irnos Para Por ejemplo Vamos a ir por partes En el tema De juventud La juventud Que está aquí Pues totalmente Como Quien dice Entre comillas Desprotegida No tiene centro No tiene actividades No tiene nada Entonces Es que Degranando Lo que La partida presupuestaria Para juventud Lo que Se va a realizar En esa partida Son actividades De verano juvenil Actividades de navidad Y actividades varias Que son cuatro mil euros Que se puede hacer Con cuatro mil euros En actividades varias Pero es que luego No fomenta Ningún centro De donde se pueda Reunir los jóvenes Solamente son actividades De navidad Actividades Que además Que yo creo que después Son cara a la galería Porque yo no quiero Que se gasten De los 19 mil euros 12 mil euros En actividades de verano Y de navidad Yo creo que hay cosas Más importantes Para los jóvenes De este pueblo Lo que invertir Ese dinero Incrementando mucho Más la partida Porque yo creo Que de 19 mil euros Que no se puede hacer Absolutamente nada Es que iba a decir Que empezando por ahí Que es muy poco dinero Aquí nos metemos Pero yo en este caso Si estaba de acuerdo Con Rubén Que Y lo hemos criticado Desde aquí Igual que no criticamos Que se arreglara La iglesia de San Isidro Cuando se cayó El techo Porque Es un punto Histórico Turístico Eso de gastarte 36 mil euros En arreglar la fachada De la iglesia de Palmones Teniendo la casa Del inglés como esta Que nos han dicho Pecinos de Palmones Que como no se arregle Nos quedamos sin la casa Porque claro Las cosas que no se utilizan Se deterioran Y es muy triste Nos consta de que hay Cosas de jóvenes De Palmones Dentro de esa casa Del inglés Que no pueden ni entrar A recogerla Que es ideal Como un centro cultural Para los jóvenes Y no tan jóvenes Porque además Es necesario Por ejemplo Hay en Palmones Que tengan ese centro Y los jóvenes de Palmones Que tengan ese espacio Entonces creo que Poquísimo dinero Para que tengan los jóvenes Sitios donde estar Y donde acudir Después nos quejamos Que los jóvenes Se van fuera A otro punto de la comar Que van a hacer las criaturas Pero es que yo creo Que no solamente Ya es la partida Para juventud Como digo Los jóvenes Pues también nos preocupa El empleo El deporte Cómo están las instalaciones Deportivas Eso Del deporte Hablemos del deporte Es verdad Que pueden decir Que se ha aumentado La partida presupuestaria En 60.000 euros Pero es que Hay que desgranarlo Y hay que decir la verdad Y es que De los 60.000 euros Bueno El presupuesto La partida presupuestaria Perdón Es de 183.000 euros Pero es que 80.000 euros De los 60.000 Que se han aumentado Van destinados Para los Juegos del Estrecho Eso te va a decir Los Juegos del Estrecho Que se celebran Aquí en los barrios Es decir Que la partida En comparación La que va a ir destinada Al deporte en los barrios Es menos todavía Ha bajado en 20.000 euros Claro Y para Bueno Y esta es la cifra Que yo creo que Es una de las más escandalosas Dentro de deporte Que para el mantenimiento De las instalaciones Deportivas Se va a invertir Unos 10.000 euros Es que Cuando hablamos de presupuesto Es todo el año Todo el año 10.000 euros Que no es que es un mes Yo no sé si Se han dado una vuelta Por las instalaciones deportivas Pero si se han dado una vuelta Por las instalaciones deportivas Y lo que ellos creen Que se puede invertir Es esa cantidad No sé cómo lo van a hacer Porque solamente Con los dos pabellones que hay Y la piscina Cubierta Que no aparece Reflejada en los presupuestos Ah no Habrá que ver Porque en esos 10.000 euros No puede entrar Lo que se va a gastar En invertir en la piscina Habrá que ver cómo se hace No lo tendrán que decir Bueno Es que hay bastantes Cosas por analizar Que nos afectan directamente A los jóvenes La educación Cultura Bueno Educación Bueno Por cultura y educación Yo no sé ¿Cuánto es el presupuesto Destinado Para De estas partidas? Para cultura Es que el concepto Que tienen ellos El equipo de gobierno De cultura Es un concepto Ya bastante anticuado Para presentar Los presupuestos Nosotros tenemos ahora Un diputado de cultura Que sus técnicos Pues no lo han dicho Dice Que esto ya no se hace En casi ningún municipio Recogen cultura Junto con festejo Muy bien Entonces la partida Presupuestaria Tú ves Cultura y festejo Es de 450.000 euros Pero es que esa partida Va destinada Íntegramente A festejo 450.000 euros Luego Hay una partida Pequeña Por otro lado De cultura Que es solamente 60.000 euros Para todo el año Muy bien Una cosa es Como le decía Una cosa es La fiesta que se haga El día de carnaval Que se ponga una carpa Eso es festejo Pero otra cosa diferente Es apostar por la cultura Y apostar por el carnaval Por las agrupaciones de aquí Eso sí es cultura Claro Entonces hay que diferenciar Y muchas asociaciones culturales Que tenemos aquí En los barrios Que gracias a Asociaciones culturales Que tenemos aquí Son las que están Bueno Potenciando la cultura Aquí En este pueblo Mira yo Yo es que cuando llego a este tema De confundirme Fiestas con cultura Vamos a ver Que la fiesta También es cultura Es tradición Es historia Y tal Pero es que no la toman Tampoco por ahí Vamos a ver Es que claro Es que después me meto Un camisado de once varas Y me meto Por ejemplo Tú haces una corrida de toro Y es una corrida de toro No es cultura Para mí por lo menos No es cultura Yo mi dinero No quiero que vaya Por ejemplo Para corrida de toro Entonces la identifican Con las cosas Para mí cosas culturales Es apostar por el teatro Por la biblioteca Por el cine Por hacer Por ejemplo Incluso concursos Para jóvenes Para fomentar El que quieran escribir Que quieran hacer cine Que quieran hacer radio Que quieran escribir en periódico Eso es apostar Por los jóvenes Por la cultura Poner biblioteca En condiciones Que allí puedan estudiar Que la sala de estudio No sea solo un cartelito En la puerta Que tengan las condiciones Para hacerlo Que hagan programas Para fomentar la lectura En los niños Para hacer cosas de estas Fiestas es aparte Que vale Que yo no me voy a meter Ahora en debate de toros Ni nada de esto No hay que decir los toros Sino la simple romería La simple feria No te lo digo Porque aquí comentamos mucho Por ejemplo Del toro embolado Y entonces dijimos Bueno Otro grupo Que decía que se le quitara Se le bajara la partida Porque lo hace La peña del toro La que prepara todo Incluso las ferias Son los caseteros Los que pagan Ahí está Bueno La mayoría de la parte De lo que se hace en las ferias Tanto la copa De bienvenida Las carrozas Los caramelos Todo La cabalgata Que es lo que más dinero Va a costar En las ferias Lo hacen los caseteros Vamos a ver Las fiestas aquí Que más destacadas tenemos Y yo me parece muy bien A veces aquí hacemos publicidad Que las cosas que se hacen Pues tampoco tienen un gasto excesivo Para las cosas que hacen Todo hay que decirlo Entonces Aquí que me diferencien Educación Cultura Y fiesta Aunque las concejalías Trabajen Que me parece muy bien también Que las concejalías Todas trabajen juntas Para todo esto Pero que diferencien Lo que es cada cosa Hay que diferenciarlo Porque ya te digo Que es lo que se hace En todos los municipios Porque si dices Cultura Festejo Para festejo Casi todo el dinero Y para cultura Le doy 60.000 euros Oye Pues choca Y no metemos aquí Lo de educación Que yo ya no sé Por dónde saldrá esto Bueno Educación El presupuesto En la parte de presupuestaria Son de 40.000 euros Muy bien Pero lo que va destinado A los colegios Es 30.000 euros Se divide entre Los siete colegios Que tiene el municipio Por los 2.000 euros A cada colegio Qué triste Yo no sé si con 2.000 Bueno será algo más Pero no sé si Con ese dinero Puede ayudar a mantener Los siete colegios De este pueblo Yo es que de verdad Es que esto De los presupuestos Yo sé Bueno después Vienen vuestras propuestas Alegaciones y todo Estamos hablando Que este es el borrador De los presupuestos Que se ha presentado Ahora cada De los grupos políticos Pues ya Pero tampoco Creo que varíe mucho Es que Es lo que yo digo Una vez que lo hacen Si puede haber Pues como Entre comillas Una negociación Como se hizo El año pasado En algunos puntos Pero yo creo Que los grandes Poco van a cambiar Y no es por nada Y como nosotros Siempre de aquí Apostamos por Lo que es la base De la sociedad Que es la educación La cultura Sanidad Y todo esto Entonces a mí me choca mucho Que se destine Que cuidado Que siempre hemos dicho Que algunos decían Quita la feria No, no La feria Es algo Que es del pueblo Que también La identifica Además Tú sabes Que es una feria Que la espera Toda la comarca Y yo defiendo Que haya esa feria Que haya romería Que haya Pero todo Vamos a hacerlo Como yo siempre digo En equilibrio Lo que hemos hablado Tienen la posibilidad De que son los caseteros Los que pagan Esas ferias Pues invierte ese dinero Que hay corrida de toros Pues que la paguen Los empresarios Que quieran Y todo esto Que vamos a hacer Que el pueblo Tenga los menos gastos Posibles para una cosa Y se destine Para lo que de verdad Importa Porque los jóvenes También están muy relacionados Con la cultura Con la educación Y con todo esto Y con la biblioteca Que es lo que Los jóvenes Llevan demandando Durante Los últimos años Que se Que se mejore Ese Ese centro Que lo que se invierte Para el año que viene Son 3.000 euros Para la biblioteca Para la biblioteca Eso hay que contar Luego Que La actividad Que más le gusta hacer A este equipo de gobierno Es externalizar Todo Y ya En el presupuesto Pues recoge Externalizaciones Por 6.500 6.500 millones De De euros Lo que se externaliza Luego habrá que ver Si de esos 3.000 Que pone el ayuntamiento Luego se contrata Aparte A una empresa Que es lo que Le gusta hacer A este equipo de gobierno Porque ya lo refleja Los presupuestos Pero aun así Que el ayuntamiento Como entidad Invierta En la biblioteca Que como decimos Es un tema Que se ha llevado A pleno Que se ha llevado Por redes sociales Donde se ve Que la verdad Que los jóvenes Están indignados Como está Aquel centro Y que piden mejoras Y que se le han Prometido mejoras Y lo que invierte Son 3.000 euros Es que no se llega A nada Es que el tema De la biblioteca Aquí también Se ha comentado Mucho Primero por unas Desafortunadas Declaraciones Del concejal De biblioteca Que es el mismo De cultura Y educación Cuando dijo Que es que Primero Que la biblioteca Pues no era Solo para estudiar No A ver O sea Allí Porque eran las quejas De que había actividades Al lado de gente Que estaba estudiando Pues mire Ustedes de toda la vida Las bibliotecas Han sido para leer Para estudiar No se podía ni toser Porque te echaban la bronca Porque es un espacio Para estudiar Y para leer Se necesita Una biblioteca No es una ludoteca Yo creo que Equivocan los términos Y que te va a ver Una sala de estudio Con lo del wifi Que traía el botellón Aquello ya fue Vamos Para que vamos A comentarlo más Y la explicación Que le dieron A lo del wifi Que encima Como echándole la culpa A los vecinos Que vivían alrededor Que decía Que eran los que Cogían el wifi Sí Y que los jóvenes Como había wifi Se iban allí A traer el botellón Venga Por favor Yo vivo En esa misma calle Y allí no se hace botellón Y además Que no se puede coger Por mucho que haya Diez o veinte personas Conectadas a un wifi No baja la calidad O del wifi Lo que pasaba Es que no te dejaba Acceder al wifi Claro Entonces que no es que Sea que la calidad O la intensidad Del wifi Baje Sino es que no te dejaban Ni acceder al wifi Y yo pues He estado estudiando En Algeciras Y he estudiado muchas veces En la biblioteca De la politécnica De Algeciras Pero es que allí hay Doscientas, trescientas personas Usando el wifi Y no baja la intensidad De todas formas El wifi Es necesario Porque hoy en día Necesitas internet Para incluso Para descargarte Documentos Que tiene que Que se hace por wifi Por internet Todo se hace por internet Hoy en día Entonces el wifi Es necesario Porque esto vino Por las críticas De que han estado Una temporada sin wifi Allí en la biblioteca Que conste que a mí Esta biblioteca Me gusta mucho O sea que yo no me voy a meter Con la biblioteca Que me gusta mucho Pero que tienen que poner Una organización En las actividades Y una sala de estudio Que esté insonorizada Que nadie moleste a nadie Ni los que están fuera Ni los que están dentro Con tres mil euros No, no van a hacerlo Eso es lo que se pide Lo que se solicita Porque actividades Todo el mundo queremos Pero que cada uno Tiene su sitio O sea que una biblioteca Es una biblioteca No es una ludoteca La biblioteca es para estudiar Para leer Para consultar Que puedes hacer Algún acto de presentación De un libro También es un sitio ideal Pero todo Cada cosa en su horario Yo creo que todo Es cuestión de organización Y también de presupuesto Que por lo visto Pues no tiene Otra de las cosas Que hemos hablado antes De que se estaba comentando ahí Que también es bueno Para los jóvenes Y para todo Era la recuperación Del concurso de carnaval Que hemos estado hablando Antes de entrar así Y es verdad Porque los que nos acordamos Porque lo tenemos que estar También Tiene una gran repercusión No solo en los barrios Sino en la comarca Y fuera de ella Era un evento importante Dentro de este mundo Del carnaval A mí me pilló bastante pequeño Cuando se hacía el concurso Claro, claro Yo lo que viví Fue los festivales Que se hacían Del viernes de carnaval Creo que eran En el post-it No en el post-it Perdón En la alimentaria Sí Que se traían grupos De Cádiz Cantaban los grupos de aquí No viví muy de cerca El concurso Pero Yo soy carnavalero Salgo en una chirigota Y ahora mismo Vivo muy de cerca Como es el carnaval Aquí en la comarca Y para mí es muy triste O para toda la chirigota En la que componemos Salir Fuera a cantar Porque aquí no tenemos concurso Somos el único Pueblo de la comarca Que no tiene un concurso De carnaval Hay municipios Mucho más pequeños Como el nuestro Como el de Castellar Que sí tiene un concurso Y Yo no creo que sea apostar Tanto dinero En hacer un concurso Porque además Sabemos Cómo se puede realizar Se puede invertir Es que cuestan Por ejemplo En San Roque Uno o dos euros Cuesta entrar En un teatro Yo creo que con ese precio La gente va Hombre, claro que va Pero si aquí han hecho Hasta Cosa de carnaval Encuentro En el Hotel La Montera Creo que en agosto Y había colas Había colas Afición Porque hay mucha afición Y en los barrios La gente Como yo digo Es muy carnavalera En el buen sentido De la palabra Porque hay muchos aficionados Y muchos artistas Que aquí no veas tú Las coplitas que te hacen Y la gente lo vive Lo vive el carnaval Y por eso Yo creo que es necesario Recuperar Ese festival Porque mira Yo te lo digo La verdad Yo personalmente No entiendo mucho No entiendo mucho De carnaval Y a lo mejor No lo vivo tanto Como otras personas Pero me consta Que aquí la gente Lo vive muchísimo Y además Lo gusta Y hay muchos aficionados Y hay mucha gente Estupenda Y entonces yo creo Que como bien dice Si lo tiene todo el mundo No vamos a tener nosotros El problema del concurso Es ¿Dónde lo ubicaría? El espacio Claro Porque el teatro de invierno Ahora mismo Se encuentra en un estado Lamentable Habría que Coger el teatro Remoderarlo Ponerlo en condiciones Para poder hacer Que yo creo que no se va a poder hacer Porque Por lo menos para este año No, no, del cine de invierno No, no, del teatro Ah, del teatro Que donde se hacía Antes de la alimentaria También se hizo allí en el teatro Y como alimentaria Desgraciadamente no la tenemos No sé qué queda Para poder hacer Es que la nave Era el refugio de todo Claro Allí se hacía todo Elecciones de reina De carnaval Festivales Que llueve Todo el mundo va allá Es que la verdad Que era el refugio De todas estas cosas No tenemos Y tampoco hay un espacio Porque Y si tuviéramos Acabar El techo De la plaza También Tendríamos un espacio Tremendo Para Ese va a ser Cuando se haga Porque así lo han decidido Va a ser el centro Cultural De fiesta y todo Puede ser El centro De toda la comarca Por el espacio Y porque Todo lo que se puede hacer ahí Pero es que nos queda mucho Para que eso se haga No, todavía queda Queda Así que de momento Sobre todo voluntad Vamos a pensar en cosas más Más accesible Si queremos recuperar Pero la verdad Que lo del concurso de carnaval Ya digo que Personalmente Es obvio que me gustaría Que mi pueblo Contara con un concurso de carnaval Y además Hay que Concienciar A la gente Más que a la gente Al político Porque le cuesta más Entender el carnaval Que es cultura El carnaval es cultura Y Al final Tiene una gran difusión Nosotros Cantamos por todos lados Y llevamos el nombre Del pueblo Por todos los sitios Donde cantamos Y además Si encima Invierte Y hace que los grupos Pues se empeñen Y hagan las cosas Mucho mejores Y ganas en sitio Nosotros fuimos segundo premio En Arroyo de la Miel El año pasado Y llevamos el nombre De los barrios Y de todos los barrios Segundo premio En Arroyo de la Miel Yo creo que eso Es importante Y es bueno Para el pueblo Bueno En tema de servicios sociales Y aquí entramos En uno de De los más Importantes Por lo menos Para mí lo es Porque hay mucha gente Que necesita De estos servicios De esta De su asistencia Porque hay gente Que lo está pasando Muy mal aquí en los barrios Y eso nos costa Y lo que no puede ser Es que diga Vete a Carita No No Aquí hay que ayudar A muchas personas Que así lo necesitan No sé ¿Cuál es la partida Que tienen ellos En estos presupuestos? La partida Creo recordar No estoy muy seguro Pero creo que sí Es de unos 960.000 euros ¿Tanto? Ojalá Pero Lo que pasa Que de esos 900.000 800.000 Recogen La cantidad Que hay que abonar Por la ley de dependencia Pero es que ese dinero No lo paga El ayuntamiento Lo paga la Junta Sí Que es verdad Que hay que recogerlo En los presupuestos Porque es un dinero Que te llega Y tú luego Pero que no es un gasto tuyo Realmente Que no es que tú Estés invirtiendo Vamos Que no va a dar 900.000 euros Para servicios sociales Son 100.000 Que de esos 100.000 Pues se van desgranando Y de esos 100.000 También lo curioso Es que si tuviera aquí Mi compañera Natalia La experta en asuntos sociales Lo diría Y mejor que yo Que hay cursos O talleres Que vienen recogidos En los presupuestos Que hace años ya Que no se imparten En los barrios Y que van apareciendo Los presupuestos Una y otra vez Y una y otra vez Y al final Ese dinero no llega Y se pone como uno De los gastos O una de las inversiones Que se hace Para asuntos sociales Que no se llega a realizar Entonces el presupuesto Es mucho más bajo De lo que aparece Con la cifra Y de ese presupuesto Lo que hay que también Desgranar Es lo que se fomenta El empleo Que lo hemos dicho ahora Que son 35.000 euros Un 1% del presupuesto Es que eso sería Para ir desgranando Porque es que estamos Aquí hablando Como yo digo Entre comillas Un bruto Pero después Habría que ir matizando Muchas cosas Que desde luego Nos iba a sorprender Porque yo A mí me han comentado Algunas que me han dejado Con la boca abierta Te lo digo de verdad Y no lo voy a decir Porque no tengo Los papeles delante En el momento Porque además Ahora mismo Esto es un borrador Ya decimos Que los grupos políticos Ya están presentando Su propuesta De agración Y todo lo que haya Que presentar Nosotros la presentaremos La semana que viene Seguro No es nuestra Hay que prepararlo bien Porque desde luego Hay algunas cosas Que claman al cielo Te lo digo así Vamos Lo que me ha chocado Lo de la asesoría jurídica Que aumente en 600.000 euros Eso ya deja Todo el mundo Y por supuesto La subida de impuestos Ya sabes Que se ha creado Una plataforma Eso me gustaría recalcar Que al final Los beneficios Que dice Que puede tener Superavi Que pueda tener El ayuntamiento Es a costa De los vecinos Y de los ciudadanos De los barrios Que se le han incrementado Todos los impuestos Hablamos del IBI Que se ha creado Una plataforma Y que creo que Se va a concentrar El día del Del pleno El día 14 De noviembre Luego también Hablamos del Sello del coche Que me parece Una burrada Porque ahí es donde Sí, ellos han cogido Y han aumentado Un montón Ese impuesto Que pues yo creo que Hay que reconocer Que es el pueblo De los barrios El que está Sacando esto Para adelante No hay que echarse flores Nosotros tenemos Superavi Ustedes tienen Superavi Porque le estáis Sacando mucho dinero Es que lo del Superavi Algún día Alguien habría que explicar Porque muchas veces Los ciudadanos Da pie Que no lo entendemos Dice ¿Cómo puede haber Superavi Con un pedazo de deuda Y que después Nos suban esto Porque hace falta Para lo otro Y claro Ahí nos perdemos Y esto Un día o más Porque ya se nos acaba El tiempo Ya nos tenemos que El Superavi Solamente Un ejemplo Si tú tienes una casa Con mi hipoteca Y te vas de la casa Vende La vende Y te quedas solo En la calle Y dices Bueno yo ya Lo que tengo La camisa Que tengo Los pantalones Tengo Superavi Porque tengo una camisa Tengo un pantalón Te has quedado sin nada Bueno pues eso Ya nos tenemos que ir Porque el tiempo aquí Se pasa muy rápido Pero que Que en el momento Que tengáis que hacer Difusión De cursos Talleres De cosas de los jóvenes Digo de los jóvenes Porque tú eres Estás aquí En representación de ellos Pues solo tienes que pasarte Y hablamos sobre Oportunidades Empleo Lo que sea Porque de verdad Que es necesario Que los jóvenes Además yo pienso La generación Mejor preparada De toda la historia Y es que tenga que estar Pasando por esto Es que es injusto ¿Qué quieres que te diga? Entonces también tengo yo Mi hija con 26 años Y está la misma tarea Estudiando Preparándose 20 currículum diario Y no tiene trabajo Por lo menos que tengamos Un altavoz Para poder Aquí tenéis vuestro micrófono Y vuestra mesa Siempre que tengáis que hablar Decir O dar información Sobre cosas de interés Para los jóvenes Aquí tenéis la mesa Y tenéis los micrófonos ¿De acuerdo? Muchas gracias Pues nada Que te esperamos Y que tengamos Un fin de semana Igualmente Y a ver si recuperamos Cosillas que no venían bien Para los jóvenes Y para todos Así que nos vemos Dani Hasta la próxima Adiós